¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y nos encontramos en directo del canal de fans Bueno, si estáis viendo esto en diferido, es que estáis viendo pues los mejores momentos de este directo en el cual Eh, bueno, tengo miedo, no sé qué va a pasar porque ayer maté un caballo de Grefg, le declaré la guerra así Un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Eh, bueno, está por ahí Esparta conectado, así que luego estaremos con Esparta, pero antes quiero prepararme para cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ayer que me mató un cerdo porque había un montón de lag Nos quedamos en que estaba pues equipándome para pasar a la máxima edad posible dentro de que estamos en la guerra primitiva, ¿no? Sabéis que estos dos primeros días no nos permiten usar armas de fuego Pero lo que sí podemos es hacernos pues espadas y un montón de cositas que tenemos por aquí en el árbol genealógico A ver que lo utilice, aquí, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es desbloquear, ya que no podemos usar todas estas armas de fuego Intentar desbloquear por lo menos, pues yo que sé, la cuchilla de chatarra, la espada, ¿vale? Y por supuesto herramientas de hierro, ¿vale? Que va siendo hora de poder equiparnos como Dios manda Así que bueno, lo primero de todo es que os quiero enseñar mis progresos He estado fuera de cámaras, eh, recolectando un montón de materiales, ¿vale? Entonces un montonazo de piedra Vale, ya está donde sabía, creía que tenía un montón de madera, pero ya veo que no Pero no pasa nada porque os vamos a hacer un hacha de metal Y enseguida te os soluciono el problema de la madera, ¿vale? Tengo también un montón de chatarrita que he ido guardando Porque sé que es útil para más adelante para hacer armas Sobre todo, sobre todo, tengo entendido que son muy importantes Las tuberías y los cuerpos de semiautomáticos que os sirven para hacer AK-47 Que son la mejor arma del juego, ¿vale? Eh, bueno, también tengo por aquí alguna cosilla, ¿vale? Que no estoy usando, por ejemplo, este cuchillo Porque lo quiero investigar, ¿vale? Que voy a aprender cómo se hace Para no tener que, eh, desbloquear todo lo que hay que desbloquear Para poder hacerlo, ¿vale? Y vale, ahora que tengo ya la mesa Vamos a colocarla Vale, vale, vale Uy, es mi momento Nos vamos a hacer, eh, nos vamos a hacer eruditos Chavales, eruditos A ver, yo creo que voy a poner aquí la mesa, aquí al final Voy a intentar pegar todo lo que pueda a la pared Ah, ahí, ¿vale? Y aquí dejo espacio para poder dos hornos más ¿Vale? Y a ver, debajo de la mesa ¿Vale? Vamos a poner un cofre ¿Y qué cofre vamos a poner debajo de la mesa de investigación? Pues, por ejemplo, podemos usar Este, 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 este está guapo, yo creo Vamos a usar, vamos a hacer esta caja, ¿vale? Y ahora veréis cuando la ponga que está muy guapa Por cierto, voy a encender la hoguera para que se vea todo bien Que no quiero que haya oscuridad en mi casa Ahí, la caja esta la vamos a poner aquí Y aquí iré dejando, yo creo que iré dejando la chatarra Voy a acomodar aquí debajo Ahí, ya se ocupa menos Pues justamente he ido a poner aquí debajo La que no se ve, o sea, es la que tiene la skin guay Que no vamos a ver, ¿sabes? Pero bueno, ya, ya solo por cómo es por el frente Os dais cuenta de que es diferente y que mueva mucho más Vale, eh, el pico, ¿qué ha pasado con el pico? Yo me estaba haciendo un pico antes De hecho, me lo he llegado a hacer Esparta, ¿tienes un pico de Hello Kitty mío? Tengo uno de Esmeralda mío Ah, pues es mío ¿Me lo das? No, el mío es de Esmeralda Ese es el mío, lo he hecho yo hace un momento Si el tuyo es de Hello Kitty, te lo acabas de decir Pues no te has aprendido a hacer el pico Hazte un pico Mira, aquí lo tengo Ah, no es de Hello Kitty Es de la muerte Va a hacer el pico de Lolito Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vamos? A ver, Rubius o Nexus Decídete Rubius Ah, no, están juntos Ah, no, Nexus es enemigo A ver, yo iría primero A hacer migas con Rubius ¿Pero qué te crees? O sea, yo es que Lo de ir a por Rubius No sé exactamente qué es lo que tienes intención de hacer Nada Eh, preguntarle por dónde vive Cómo le da la vida Para que sepa que seguimos por aquí En plan Eh, para mantener Las relaciones de buena De buena onda ¿No te parece mejor idea Ir a pegarnos con Nexus Tenemos algo de acción Y ya después si acaso Vamos a hablar con Rubius Dale, dale, dale Venga, venga Si quieres ir a atacarle Venga, vamos, vamos Digo yo, vamos Vale, me has convencido Vale, me gusta el plan Vamos a casa de Grecia Y nos cargamos al primero que veamos ¿Sí? Estaba en Q10 En P10, no Eh, espera En P10 hasta aquí Estaba ahí Están aquí Es Q5 Están en Q5 La casa de Grecia está en Q5 Que estuve yo ayer La he marcado Si lo estuve viendo yo ayer Que está ahí a fina En la colina de montaña Bueno, es que Es muy pequeño el mapa O sea, tú vas a allí Y de ahí se ve la cosa ¿A dónde quieres disparar? ¿Qué hacen? Porque he visto a uno ¿Le disparamos o qué hacemos? Pero vamos a hacer Es que se va a meter en su casa Yo me acercaría sigilosamente Vamos a acercarnos sigilosamente Y le damos a Machete, tío Que se va a esconder Vas a pegarle en la puerta o algo No tengo Machete yo No tengo Machete Castérate lo que puedas Muy bien, me voy a acercar, ¿vale? Ahí le veo, eh Vale, vamos a hacer el rodeo, chicos La idea es ir a cuchillo Vamos a ir sigilosos Vamos, eh Nosotros podemos Está, si no me equivoco Justo detrás de esta casa Y la cosa Es que el tío se puede resguardecer Ah, no, mira Está aquí la puerta, vale Pues si está aquí la puerta No puede resguardecerse Vale, vamos a ver por aquí Con cuidado Con cuidado ¿Dónde está la puerca? ¿Dónde está? Está aquí, está dentro Esta es otra puerta Si hay más puertas Tomala en tu cara ¿Quién es? ¿Quién es? Era Nexus Era Nexus El cerdo ¡Hombre! Pero, ¿por qué te lo cargas? Uy, llévate, llévate Lutea, lutea Corre, corre, corre Lutea, todo esto Corre que vuelve, corre que vuelve Vámonos Está ahí, está en la casa enfrente ¡Cabrones! ¡Venga, mamahuevo! ¡A tu casa, Pedro! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Woohoo! Tú, me ha acojonado Cuando de repente Entro en la casa Y le veo de frente Y yo como ¡Nooo! Pero bueno ¿Qué te ha pasado, Nexus? ¿Qué es Nexus? Que muy gallito Cuando venía Fui cinco contra dos ¿Sabes? Sí, sí, sí Tú, qué bien siente la venganza, ¿eh? Qué bien siente la venganza ¡Nooo! Vale, nos vamos Nosotros somos así Atacamos y nos vamos Está aquí abajo Está aquí abajo Que bien siente la venganza, tío ¡Qué bien siente la maldita venganza! La casa de rubios está en G12 Pues podemos ir para allá Más rubios dice por el chat Que está llegando a su casa Hola, buenas tardes ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! De hecho Podéis ver si queréis Que se pueda hacer balcónim ¿Se puede hacer balcónim? Yo quiero hacer balcónim Yo quiero hacer balcónim ¿Quién anda ahí? Mike y Esparta De los Uganda Warriors ¿Cómo se hace este? ¿Cómo se hace este piscino? Vengan Vengan a la puerta Esto es pay to win Es pay to win La verdad es esta piscina Es pay to win Es pay to win Que queríamos venir a reclutar Para saber si alguien Se venía a darse palos Contra Stax Pero que Stax me han dicho Que se ha ido a su casa ya Pero yo me apunto Es que de eso A ver, su villa Está justo debajo Porque han venido Hasta nuestra casa A buscarnos Está justo debajo De la cúpula O sea Nos podemos ir A la cúpula Es de la montaña Los entrechamos Y bueno Y a ver qué pasa Vale Vale Está en la cúpula Ahí dices ahora No, en su casa Pero su casa está debajo De la cúpula Está en su casa Pero se puede estar Al lado de la cúpula Ah, al lado de la cúpula Vale, joder Ayer estuvimos No vi su casa Pero yo Me apunto Yo también voy a dejar Ítems y eso Y ahora vamos Pues al final Tenemos guerra Chavales Go, go, go Cha-chan Yo soy gigante El rey De mi barrio Las casas que hay detrás Son la de Stax Nexus De Grefg Y estos Ah De tío De tío Uy, qué tensión Están encima de la casa Creo, eh Cuidado Tenemos que pillar A la altura Nosotros Pues vamos a la izquierda La montaña Está justo encima De sus casas La casa La casa Que está justo Antes de la montaña Lo están viendo Desde arriba La de la doble puerta Con skin Es la de Grefg La de la derecha O cuál Sí La chiquitita bajita Que está justo a la derecha Nos ha quedado muy aislados De grupo Ah, el resto se ha quedado atrás Eh, eh Estamos subiendo ¿Por qué se quedan atrás? No sé Pero muy atrás, eh Aquí Está lanzando flechas Que es allí abajo Que es allí abajo Que es allí abajo Que es allí abajo En la casa aquella Ya, ya Que sí, hombre Pero no le voy a ir a la casa De frente Tampoco, ¿sabes? Tiene una puta torre Todos Aquí ponemos otra cama Están todos en la misma casa En el tejado que él Están todos Vale, vale Pues a disparar Así yo creo que vamos a malgastar Las flechas Un poquito Sí Es que si no salen De ahí Va a ser imposible Aunque matemos a uno Luego va a recoger sus cosas Echan vendas Ya, sí Lo suyo sería En plan No con nada Pero yo diría De muere alguien Y no pudiera entrar PVP En plan Ahora que estamos En zona de estas De marcenitos ¿Sabes? Es imposible Que acuérdate ¿Qué hacemos? Sube tarde el tema La verdad Yo pasaría Olímpicamente ¿Sí? Es que ahí Ahí yo En la casa Claro Tiene su casa Es que es muy Sí, claro Es que Reaparecen ahí otra vez Y es un poco imposible No, no No, no No, no Sí Es verdad Si reaparecen Y eso Va a tener Todo el lucro El rato Ya he sido ahí Oh, les he roto Les he roto Parte de la Terraza Loco Les he roto La terraza Loco A lo mejor Se puede tirar La estructura ¿Te imaginas? Abajo hay uno Uy Le he dado a uno El que está arriba Le he dado No sé quién es Pero le he dado No se los hechos Pero Ha sonado a dolor Se les puede dar Se les puede dar O sea, luego que se les mate Por abajo viene uno Por abajo viene uno Le he dado Leo, 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 Leo Le he dado Leo, Leo Está abajo No está el de abajo No, no está el de abajo Está justo Le cubre a la montaña Abajo, abajo Aquí, aquí, aquí Vale, le tengo, le tengo Son dos abajo, eh, son dos, vienen más, vienen más, vienen más Están avanzando Cuidado, eh, cuidado Ah Ahora he entendido por qué la cruzbar está tan cheta Porque con la cruzbar, es como que, que no te preocupaba que se recargue ¿Sabes? Si te han, te han encargado Vale, por la izquierda, por la izquierda, se está acercando uno Ah Se está acercando uno, darle a ese, al que está más cerca Acabo de matar a uno Acabo de matar al mao, eh, cuidado ¡Hostia, me han tumbado, chavales! ¡Corre! ¡Corre! Te levanto, te levanto, te levanto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no quiero, son muy malos Ay, Dios mío Dios, es que es imposible Es imposible, como se mueven Que asco Que asco Voy a reaparecer aquí, pero un poquito por las Por lo inútil O sea, no tiene mucho sentido, o sea, no puedo hacer gran cosa aquí Hola 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 No te voy a matar, pero quiero que me digas quién eres ¡Hombre! Yo te maté nada, vas a empezar ¿Quieres que negociemos? Dime Yo quiero hablar contigo Sí Antes de que me vean, te vean y te maten No me hagas nada para empezar Vale, no hago nada, no hago nada Tiro a la piedra Soy un Ren Ren, déjame hablar Te maté con lo de Rubio Mike Crack, Mike Crack, fíjame Sí, sí, sí Pero fue feísimo empezar a la nueva ronda Pedirte perdón y que me matases, tío Eh... Es que, es que no sabía si me ibas a matar A ver, el problema Si me pides perdón por las piedras del principio te perdono Perdón Perdón A ver, yo... Es que he empezado esta temporada con un mal pie en sentido de... De... De alianzas Es un poco de comida Pero si me van a matar ahora O sea, me van a matar probablemente ¿Me puedes llevar aunque me vaya a matar a hablar con Grefg? ¿Con Grefg vas a hablar? No, o sea, no creo que hable porque me va a matar nada más esto Pero bueno, a intentarlo Ya, va, ven conmigo Ven, te sigo No te hagas la piedra ahí, no te hagas la piedra Que... Pero nada por empezar así O sea, sé que está feo Pero es que como... Primero el resentimiento Y segundo que no sabía si me ibas a matar No, te perdono, pero es que te juro que llevo de buenas Pero me matasteis con piedras Ya, ya, pero es que... Te juro que llevo una primera temporada Que pensaba que se cruzara en mi camino Me matan De golpe Espera, espera Sí, sí, sí Era un ajuste de cuentas Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? A ver No, 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 no No me lo puedo Ya está, ya está, ya está Lo sabía que iba a acabar así Lo sabía, lo sabía Yo lo he intentado, yo lo he intentado Yo lo he intentado Sabía que iba a acabar así Si es que es lo que hace con todos Lo que me gustaría hacer antes de terminar el episodio es Agrandar la casa hacia afuera O sea, hacer por aquí un poquito más de construcción Lo justo para... Para poder guardar al caballo ¿Sabes? Por cierto, voy a dejar aquí Esto El barril, ¿vale? El barril se supone Que va recogiendo el agua Así que vale, chicos Siguiendo el plan Vamos a construir aquí un poquito más de suelo Voy a quitar esto Esto Ahí en unos golpes se rompe Que ni había mejorado ni nada Voy a cerrar esto mientras hago eso Ah, las puertas también las voy a reemplazar por blindadas Pero bueno, eso yo creo que ya lo haré mañana Aquí vamos a poner un poquito de suelo Ah, sí Y esto va a ser el establo, ¿vale? Ah, espera, sí Necesito tener madera para poder hacer eso Vale, vamos a recoger aquí madera Y piedra Madera y piedra Aquí Vale Vamos a poner aquí suelo 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 No Aquí arriba suelo Vale, aquí poquito a poco vamos mejorando y aumentando ¿Sabes? El tamaño de la casa Tengo que hacerla tremenda, 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 tremenda grande Porque sabéis que cuesta cada vez más mantenerla Pero bueno, o sea, suficiente para tener aquí una sala de almacenamiento Y un sitio para guardar el caballo O sea, va a ser como un sitio exterior, por así decirlo Vale, de hecho vamos a poner aquí una rampa Ahí Vale, por aquí voy a entrar con el caballo Vale, y aquí voy a hacer nuevamente lo mismo de... Eh... Uf, es que en función de las cosas que guarde o deje de guardar aquí Tendré que proteger esto más Bueno, en el momento yo creo Que vamos a poner aquí las paredes Así Aquí vamos a poner una para puerta Igual que antes No, puerta no, puerta no Aquí no quiero puertas, no quiero puertas Vamos a poner aquí una puerta doble Para entrar con el caballo Vale, voy a poner aquí el marco El marco Y todo lo demás pared Pared, 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 pared Pared por aquí Por aquí voy a poner ventanas Vale, porque realmente... Aparte que es muy alto y no creo que puedan subir Si subiesen... Si suben aquí tampoco me importa mucho Porque es... Eso es como una zona exterior, vale Luego más adelante la reforzaré más Y... Y puede... O sea, si en esta parte pues tendré que... Pondré cosas importantes Pero de momento aquí No voy a poner nada caro Vale, nada que... Que me sirva de mucho Entonces no me importa dejar esto así un poquito desprotegido Mejoré también el suelo Aquí Y esto de momento se queda para el caballo Así Tal, tal, tal Transformamos esto también Esto también No sé siquiera si ponerle techo Con techo le voy a poner porque tampoco se trata de dejar que me entren, ¿no? No sé si ponerle techo ¿Le pongo techo, chicos? No me cuesta mucho ponerle techo y no creo que puedan... Por ningún sitio se puede subir aquí Si una vez ponga aquí la puerta que la voy a crucear ya Va a ser una puerta de metal De hecho vamos por aquí adentro A ver, vamos a recoger metal Aquí Al banco de trabajo Y vamos a hacer aquí una puerta Puerta Vamos a hacer esta, la de metal La voy a hacer además con esta skin Cuesta doscientos de metal, tampoco es muy caro Por aquí ponemos el techo Aquí 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 lo tenemos Ahí está Vale Y ahora la puerta Va Aquí Quiero que se abra Hacia... Hacia dentro Quiero que se abra hacia dentro Vamos a poner aquí Ahí está Muy bien Está guapa la puerta, eh Quita un poco de espacio que se abra hacia adentro Pero sale rentable, eh Vale, así que el caballo Lo puedo subir por aquí Ahí está Y aquí lo dejamos Nuestro caballo Me gustaría... Te voy a hacer las contraventanas Vamos a ver si se hacen contraventanas, ¿vale, chicos? Tana... Vamos a hacerlo por aquí Ahí está nuevo Voy a hacer, creo que tres necesito, ¿no? Doscientos cada una cuesta No, está mola un huevo, eh, como ha quedado Esta puerta la voy a... Voy a cambiar ya las otras puertas también, ¿vale? Vais a flipar con mi puerta principal Vais a flipar con mi puerta principal, chicos Mirad, mirad, mirad He comprado... Como es interior y no me importa que sea cantosa He querido comprar la más bonita que viste en la tienda, ¿vale? Que es esta Es preciosa, es de un arcoiris ahí, chavísima Vale, eh... Vamos a hacer otra de estas doble también ¿Vale? Y ahora ponemos las contraventanas Voy a evitar una más Una contraventana más Pues... Eh... Ventana... Compramos... Ahora es cuando no me sirve, ¿os imagináis? O sea, si estoy haciendo aquí no me sirven Y yo que sí, ¿no? Pues algo así que se abran... Ahí, hacia afuera, ¿no? Ahí está Entonces yo ahora las puedo cerrar cuando quiera ¿Vale? Cuando se pongan las cosas chungas Y cuando no quiera que me maten al caballo, por supuesto Aquí lo mismo Porque la vamos a reemplazar Quitamos la... Desbloqueamos Quitamos la cerradura Aquí Quiero ver si la puedo poner aquí en las contraventanas ¿Se puede? No O sea, que esto... Cualquiera puede abrirlo, ¿no? Cualquiera que llegue No sé, yo lo quiero para proteger al caballo Para que nadie se ponga desde ahí, desde esa montaña A matar a mi caballo Vale, 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 vale Pues a ver... Eh... Puerta... Y doble puerta A ver... Quitamos... Quitamos esto Era bonita la puerta O sea, no me gusta tener puertas Así oscuro... Eh... De metal por dentro Pero es que es lo que hay A ver... Esta quería que se abrese hacia... Esta se puede abrir hacia afuera En plan hacia donde estoy yo Así que la voy por aquí Ah, no, se abre hacia adentro Mmm... Esta me interesaría que se abriese más para el otro lado Pero bueno, de verdad Y aquí la siguiente puerta La voy a poner aquí Así... Ahí está Es preciosa, eh Mola un montonazo esta puerta Vale, pues tenemos Esta es la ampliación que hemos hecho De la casa Hemos puesto... La casa antes empezaba aquí Vale, está la pared original Vale, como podéis ver Hemos ampliado una pared más Eh... Los cultivos siguen ahí puestos Hemos hecho aquí una rampita Vale, y aquí hemos ampliado Pues con forma de... Como de cuadrado Esta zona Para guardar el caballo Yo creo que está muy bien Y aquí puedo cerrar Vale, la... Esto está bloqueado Vamos a poner aquí cerradura también Vale, cerramos Y bloqueamos la... Eh... La cerradura Y aquí también ponemos Y bloqueamos la cerradura Para que nadie pueda entrar Que no sea yo Está completamente seguro Los hornos están funcionando De hecho esto ya no Ya no tiene metal Lo voy a apagar Pues vale chicos, espero que os haya gustado el episodio Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!